Se ha terminado el Día del Padre, ¿qué tal? ¿Cómo fue el tuyo? En el caso de los festejos, a la hora de hacer regalos y a la hora de hacer números, porque el Día del Padre obviamente tiene su connotación sentimental, que es la más importante, pero también viene de la mano de lo comercial. ¿Cómo fue el tema de los regalos? Comercialmente se vendió más, se vendió menos que el año pasado. Hemos hablado con el responsable de FEDECOM. Bueno, siempre hay expectativas de que estas fechas concretas, donde hay un incremento de consumo por algún acontecimiento especial, como es el Día del Padre, siempre hay expectativas de mayor venta. Bueno, en esta oportunidad, como veníamos ya anunciando a partir de los últimos relegamientos, nos dio una caída del 3,5% en toda la provincia, caída que viene arrastrándose el año anterior también, teníamos una caída del 1,7%, pero este año se incrementó más todavía. ¿Pudieron notar en la calle la campaña necesaria para incrementar las ventas en cuentos, en vuestros planes de pago? ¿Se vio las medidas suficientes como para que se diera un buen? Bueno, por ahí los comercios, las cámaras empresarias hacen un esfuerzo y hacen muy buenas campañas. Acá en Villa María se dio una campaña interesante, desarrollada por la Cámara de Comercio Local. Bueno, pero los planes de financiamiento no están acompañando demasiado a nivel nacional, me refiero, la gente por ahí tiene que recurrir a financiamiento a largo plazo, que hoy no estamos teniendo tanto financiamiento. El ticket promedio inclusive en Córdoba fue menor a lo que indica CAME, por ejemplo, a nivel nacional, ¿verdad? Sí, sí, el ticket promedio en Córdoba fue de 615 pesos aproximadamente. Y, bueno, hay una cuestión llamativa que por ahí es un poco, algún justificativo también, que ya no se viene dando, se viene también adquiriendo para las fechas como el Día del Padre, adquiriendo experiencias más que producto y, no sé, por ahí van a cenar o van a almorzar o a hacer alguna actividad y no le compran un regalo físico, material, digamos. Con lo cual, esto quizá también es un fenómeno que se viene dando para no adjudicarle toda la caída solamente a la economía, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que dice Cerezo, también hay un cambio cultural. En vez del regalo físico, van a la gastronomía a invitarle una comida en un comedor y eso quizás restringe un poco más y cambia los números a la hora de los regalos. Pero, bueno, vamos a lo concreto. Bien lo decía él, los números son claros por parte de la CAME y por parte de FEDECON. O sea que hacemos una proyección de la provincia y de Nación. El director me va a indicar qué placa me va a poner primero. Perfecto. Esta es la placa. La placa tiene que ver con FEDECON y con provincia y es muy clara. Ventas del Día del Padre. Estadísticas a nivel provincial. En computación y electrónica bajó la venta un 5,7% menos que el año pasado, que ya había bajado también en un promedio similar. En el acumulativo de los últimos dos años, la caída es importante. Aparte, tenemos que tener en cuenta algo. A esta baja de todo, le tenemos que sumar lo que es la situación inflacionaria. Por lo tanto, a ver, las cosas están más caras y sin embargo bajó el promedio de venta. Deportivo y recreación, 2,4% menos. Hogar para uso personal, 3% menos. En calzado, un buen par de zapatos, que están caros la verdad, 4,3% menos. Todo bajó, ¿eh? Dividí, dividí, librería, 4,3% menos. En gastronomía, a pesar de lo que decía, de que parecía que en la costumbre, por lo culinario, nos vuelca un poquito más a esto, también bajó. Salieron menos a comer con los papis, un 1,4% menos. Herramientas, una buena herramienta, una moradora, por ahí, bueno, bajó también herramientas, 2,5% menos. A Klaus Miller creo que le regalaron una moradora nuevita, cero kilómetros. Bueno, bajaron las herramientas. Bueno, estos son los números entonces que nos marca por parte de FEDECOM. O sea que esto pasó en Córdoba. La pregunta es, ¿es similar a lo que ha aparecido en el resto del país? Buscamos rápidamente a ver qué es lo que dice la CAME, a ver si también los números son parecidos. Ventas del Día del Padre, estadísticas a nivel nacional. Esto es todo el país. Retracciones en las ventas, 3,5%. ¿Sí? Retracciones, a pesar de que falta la R, un detalle nada más, 3,5%. Ticket promedio. Bueno, acá hay algo parecido a lo que decía Cerezo, aunque es un poco más bajo en Córdoba. Ticket promedio, o sea, ¿cuánto gastó en promedio para el Día del Padre? ¿Quién ha hecho el regalo? 680 pesos. 19,2% por encima del año pasado. Tengamos en cuenta algo. 19,2% menos. En lo que es, a ver, ahí vemos el promedio. De lo que ha bajado en alza frente al 2017, un 23,7%. Pero hay una situación inflacionaria que obviamente genera esta alza. La situación inflacionaria es lo que genera esta alza con respecto al 2017. Bajamos un poquito, 58,8% en baja con respecto al 2017. Y sin cambios, frente al 2017, el 17,5%. Bueno, estos son números muy claros de las placas que nos demuestran que a pesar de la situación inflacionaria, digamos, guatada a la misma, por un lado y por el otro, se ha vendido menos para el Día del Padre.